El primer ministro egipcio, Mostafa Madbouli, informó que 20 personas fallecieron como consecuencia de las tormentas e inundaciones registradas en todo el país en los últimos días. La mayoría de las muertes ocurrieron en Alto Egipto y en barrios de la provincia sureña de Helwan. Las condiciones climatológicas obligaron al gobierno a cerrar escuelas, suspender labores y cerrar algunas de las principales autopistas. De acuerdo con Egypt Today, hasta el jueves se registró la caída de 31 árboles, 16 torres de electricidad y 5 casas. Siete personas murieron bajo los escombros de sus hogares. La autoridad meteorológica egipcia anunció bajas probabilidades de lluvia para el domingo, por lo que todo indica que esta ola inestable de clima finalizará en la jornada de sábado. Egipto no tiene un sistema integral de drenaje de aguas pluviales. Se basa en una red de drenaje con antigüedad de 105 años para extraer agua de lluvia.